Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo amigos y amigos vamos a jugar con Alibi con su arma la MX4 ¿Por qué? Me preguntaréis muchos de vosotros Bueno, muchos de vosotros no habréis visto el short que subí hace unos días Que ahora mismo está saliendo en pantalla del gran nerfeo que le han hecho la MX4 Básicamente le han hecho un nerfeo bastante notable a la MX4 de Alibi Un arma que a día de hoy en el juego pues la verdad que se va muy poquito Es, diría, de las armas que menos retroceso tienen en el juego Y que aparte mejor cadencia tienen porque sinceramente este arma escupe balas Como, vamos, más que la Vector diría, ¿eh? Más que la Vector la verdad que es una auténtica locura de arma Y bueno, sí, la han nerfeado, la han nerfeado y la verdad que bastante La han nerfeado bastante, le han subido el retroceso bastante No le han tocado nada más, ni el cargador, no le han tocado absolutamente nada Simplemente le han aumentado bastante el retroceso Pero cuando digo bastante es muchísimo, diría, bajo mi punto de vista Y quiero que vayáis al vídeo que subí hace unos días, el short Donde enseño en este caso el retroceso de este arma Quiero que vayáis a ese vídeo y me digáis abajo en los comentarios, en este vídeo Si realmente pensáis que se han cargado al arma o no Porque a día de hoy este arma tiene este retroceso Fijaos esto, ¿eh? A día de hoy este arma tiene un retroceso que literalmente es lineal No se mueve absolutamente nada, como mucho se puede mover algo para la izquierda, derecha o lo que sea Pero no se mueve absolutamente, absolutamente nada Bueno, y poco se habla de, como bien he dicho antes, la cadencia que tiene, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que se han cargado este arma al completo Para esta temporada Crystal War, para esta final de temporada Crystal War Te recuerdo que todavía los cambios, en este caso, de Kafka Wolfgang, los cambios de Wamai, Orich, Melusi, etcétera, etcétera Todavía no están en el juego, ¿vale? Todavía no ha salido fecha para la salida de esos cambios Que cuando salgan, por supuesto, pues también estará el cambio de la MX4 Y la pedia, Ronnie, en este caso, de Muzi Así que nada, chavales, vamos a jugar un poquito con la MP... Con la MP... Boom Vamos a jugar un poquito con la MX4 No sé hablar, de verdad, no sé, intento hablar rápido Y soy la peor persona que he visto en mi vida ¿Vale? ¿Ese ha muerto? ¡Eh! ¿Vale? ¡Sí, el bro! ¡Entre que me trabo! Y que esta gente, la verdad que son un poquito juguetones No, me ha dado desde el balcón, ¿verdad? Sí, justo me ha dado la vuelta y me ha dado desde el balcón ¡Qué mala suerte! Y digo, mira, me va a salir 100% por aquí Y efectivamente lo teníamos ahí Que bueno, como digo, gente Que literalmente vamos a intentar aprovechar lo máximo posible Este arma Porque la verdad que cuando la cambien... ¡Oh! Me parece una cagada ¡Uuuh! ¡Se la ha hecho al final, eh! ¡No era tan cagada ponerse la escopeta, eh! ¡La Super Shorty! ¡Gim! Impresionante, tú Bueno, que como digo Que hay que aprovechar este arma a día de hoy Porque cuando la nerfen, de verdad Y entre en el juego normal Ese gran nerfeo que se oye para la MX4 Yo creo que va a ser un arma muy mala ¿Vale? Si ya el personaje de Alibi no se utiliza Ahora yo creo que se va a utilizar mucho menos Por este nerfeo que le han hecho a este arma, ¿no? Entonces, básicamente eso, tío Es una barbaridad La verdad que quería jugar con ella Pues para recordar un poquito cómo es el arma Y que luego veáis Cuál es el futuro retroceso De este arma y demás Que lo vamos a ver pues en la próxima semana Supongo que tardará en meterlo Dos, tres semanas, la verdad No creo que tarden más Y sinceramente, pues eso Para que veáis la diferencia, ¿no? Es una auténtica locura Como digo, es una auténtica locura Y sinceramente creo que se ha encargado el arma Creo que se ha encargado el arma Porque A ver Que tú le subas el retroceso Lo puedo llegar a entender Pero que se lo subas tanto, tío Que tú le subas tanto el retroceso Nah No te lo compro, tío Que tú le subas el retroceso Le bajes el cargador, le bajes En este caso las balas que tiene la cámara Te lo puedo llegar a comprar Pero, tío Que le subas tanto el retroceso Como lo has hecho Nah No me termina de gustar No me termina de No te lo termino de comprar, tío Porque es que se lo ha subido mucho, tío Es que le ha subido el retroceso mucho, tío Es que si Se lo llegas a tocar Y no se lo llevas No se lo llegas a A nerfear tanto A subir tanto Digo, bueno Te lo compro Pero, tío Es que se lo han subido muchísimo Se lo ha subido mucho Es que no tiene nada que ver Con este retroceso De verdad lo digo, eh Es que no tiene nada que ver, tío No tiene nada que ver Menos mal que la cadencia No se lo han tocado Menos mal que el cargador tampoco Pero, joder El retroceso se lo han cargado De una manera Bastante notable, tío A ver si puse la ventana Es que acabo de comer, gente Y, joder, tío Tengo cosas en los dientes, bro ¡Fuck! Literalmente parece que tengo chicle, bro Es que he comido carne, tío Y lo típico Que se te queda ahí Los trozos de carne ahí En el paladar, tío En los Entre los dientes y todo, tío Es una movida que flipas, eh Me pongo a contar de aquí mi vida No, pero es verdad, coño, tío Nunca se ha pasado Yo creo que sí Pásame la boca Que me va el teteo El desacato Y me va de la vida Y disfruta ¡No! ¡Antonio! ¡Antonio te va a meter una hostia! ¡Qué flipas! ¡Antonio! ¡Justo me has mirado ahí! ¡Antonio! ¡Qué mala suerte, tío! Le había visto ya ahí, tío Le había visto ya ¡Qué mala suerte, chavales! Le iba a meter una hostia Antonio ¡Qué flipas, eh! Bueno, F, chavales No pasa nada Igualmente 1-1 no está mal, la verdad Eso sí No tengo mucho tiempo para grabar Así que Como salga esta partida Saldrá a la luz ¿Vale? Al canal Lo tendréis hoy Justo Estoy grabando esto día 12 Y bueno Estoy grabando esto a las 3 de la tarde Y sinceramente No quiero durar mucho No quiero tardar mucho Para grabar este vídeo Porque hoy sale el evento Doctor Course Que ya lo habréis tenido en el canal Igualmente habréis tenido Un vídeo público Ya en el canal Que lo tenéis ahí De mi primera partida Y un directo jugando Pues, bueno Mis primeros games ¿No? Mis primeras partidas En el evento y tal Así que, bueno Este vídeo Es para terminar El día de hoy Y para celebrar también De que hoy es festivo en España ¡Ojo, eh! Hoy día completito en el canal Con 3 vídeos ¿Vale? 2 vídeos y un directo Así que ir Y chequear Chequear todo el contenido Porque la verdad Que hay bastante Hay bastante telita por ahí Me he pillado una Twitch Yo que sé Últimamente la verdad Que estoy cogiendo bastante a Twitch Pero bueno Me he pillado una Twitch Por pillarme una Twitch La verdad Vamos a ver Que podemos hacer 1-1 Esta rolanda hay que meterla La gente, eh Esta rolanda hay que meterla Como sea Así que nada Vamos a darle caña Y vamos a ver Que podemos hacer Venga, va Ojo CCTV amigos Porque tenemos una persona En CCTV creo, eh Vamos a tener cuidado Vamos a jugar con los Spawn Picks Tío El Spawn Picks de abajo Es muy peligroso Porque nunca llego a mirarlo ¿Sabes? Como miro a la ventana Puerta y ventana de CCTV No llego a mirar La puerta de abajo De puerta doble ¿Entiendes? Y es una movida Porque la puerta de abajo De esa que hay En seguridad y tal Es muy peligroso Porque claro Cuando avanzas Te ven entero Y tú a él No le ves absolutamente nada Tienes que hacer Príncipe ¿Sabes? Es una movida, loco Tía, vaya Vos te ha ayudado La Sofía, ¿no? Vaya puñetazo Se ha llevado, ¿no? Del rock De locos Vale Vamos a aguantar aquí Quiero aguantar aquí Hostia Me dispara solo el personaje Yo me he portado la polla Vale ¿Cómo no ha sido la cabeza yo? Tengo otro en CCTV ¿O otro? ¡Naaa! Y este lo tenía ya aguantándome ángulo Qué mala serte, tío Este ya lo tenía aguantándome ángulo Oye, está en office Aguantando el de Fusher o Ario ¿Sabes? Nah, F, tío La verdad Bueno, tendré que haber rotado Por CCTV también Pero bueno F, es lo que hay La verdad Es lo que tiene No pasa nada Aquí, este es el vídeo De la MX4 Alibi No pasa nada, Pablo Las dos rondas de la MX4 Oye Hemos visto el arma Hemos visto la cadencia que tiene Hemos visto la cadencia que tiene Hemos visto los retrocesos que tiene Este vídeo está genial Este vídeo ya está cerrado Así que vamos con la última ronda Si perdamos esta partida Mejor Porque así no dura 20 minutos el vídeo Vamos allá, chavales Ya, va Vamos allá, chavales Y esta es la zona de taller Ojo ahora con el prífero de la puerta doble Por favor, eh Ojo ahora con el prífero de la puerta doble Vale, perfecto A lo mejor he entrado por aquí, eh Ya ¿Cómo se llama esta zona? ¿Seguridad? No sé ni cómo se llama, la verdad Estoy completamente borracho, tío Vale, perfecto Vamos a dronearla Vamos a dronearla Y vamos a pusear esto Ya que estamos Gente, oye Pues mira Pues nada Ya me han abierto Ya me han abierto Ah, bueno Perfecto Vale Le falla a todas Me encanta, Pablo Le ponísimo Sí, sí, sí Por ahora Nada, tío Le falla a todas Le he pegado a todas a la máquina Le he pegado a todas a la máquina Gente, de verdad Bastante malo por mi parte, eh Bastante shit ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay Bueno, es lo que tiene, la verdad No voy a echarle las culpas A mi compañero Porque el que ha fallado ha sido yo Mi compañero Los pobres no tienen nada que hacer Tipo Eso ha sido un uno para uno Que he perdido Porque he sido malo Y ya está Es lo que hay Eso sí Mis compañeros Ahora se la harán No la he hecho mal Aquí la eco Efectivamente no la he hecho mal Tomando la cena de arriba El jackal tampoco Aunque están tardando bastante Eso sí Pero, pero oye A lo mejor se lo pueden hacer La verdad Por mí Si no se lo hacen Mejor Gente Hay que ser sincero No creo que la partida Dure 20 minutos Sí Así soy yo Lo siento Es lo que hay Vale El jackal mirando al suelo Como me gusta, la verdad Bien Ok Jackal no te sucede Tranquilo Solo había una Pero va apuntado al suelo Este chivor ¿Qué hace? Por Dios ¿Pero qué le pasa? Hostia puta Baja, baja Escanea eso Bro Eres buenísimo A darte caso No, las azules Las azules Que son las del moci Esas, esas Ah no Pues son las del guamai Perfecto Gente, cuando Os voy a dar un consejo Cuando explotéis a una persona Como está guamai en este caso Hacer siempre igual Van con jackal Porque si suena la flauta Lo lleváis Hace un tiempo Escanea un moci Estaba en el piso de arriba Y el tío Fue tan tonto Que no se movió Disparé al techo Y me lo llevé Así que Si suena la flauta Oye mira Te lo llevas Si no Pues mala suerte Nah, pero este jackal No se entra mucho En la película Yo creo Este jackal No se ha visto Ni el juego del calamar Todavía en 2021 Que estamos ya En 12 de octubre Creo que estamos ¿No? Me encanta la verdad Bueno, pues nada Chavales F Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que podéis dejar Un like Una suscripción Que se agradece muchísimo Y más Si os gusta mi contenido Así que chavales Un placer como siempre Viva España Hoy es el día de España Por cierto Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós, gente